Hola mi chico, hola mi chica Le hablan siempre sin su trago en favorita Le trago el ritmo que es sin frontera Que le va a ser mover las caderas Presta atención Sigue este unido de mi voz Que tentación Un, dos, tres, bonte perra Bonte perra Bonte perra Suéltate el pelo y revolera Que esto te ha hecho pa' que para hasta tu abuela De lado a lado no tengas vergüenza Vamos a pelear hasta que amanezca Blink, blink, dame blink No importa tu manera, tu color, tu país Blink, blink, dame blink No importa tu manera, tu color, tu país Blink, blink, dame blink No importa tu manera, tu color, tu país Blink, blink, dame blink Aquí no date el juguete, solo viene a ser feliz Presta atención Sigue este unido de mi voz Qué tentación Un, dos, tres, bonte perra 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 Bonte perra